¿Alguna vez se imaginaron ustedes ver un honrón? Sí, señores, que prendiera en fuego una pizarra de un estadio y además que fuera 452 pies. Señores, el monumental batazo de Edgwald Olivares fue tan largo y tan contundente que ¡pum! Cuando dio en la pizarra comenzó a salir fuego de la misma. Señoras y señores, el poder latino en las grandes ligas ayer se hizo sentir. Y de todo eso y más estaremos hablando en nuestro noticiero de hoy, Baseball News. Que ya comienza. Saludos y muy pero que muy buenos días tengan todos familia Baseballera, familia D con las bases llenas. Bienvenidos a Baseball News, el noticiero que de lunes a viernes te trae lo mejor del mundo de las bolas y los estrellas. Yo soy Alfred Álvarez, me acompaña Carlos Parra Machado y juntos vamos a estar hablando de lo que se mueve en el mundo del béisbol. Señoras y señores, ayer, de verdad que nunca había visto esto yo antes en mi vida, un honrón que saliera a la distancia, que salió este gigantesco batazo de Edgwald Olivares y que ese palo, señores, dio contra la pizarra del jardín izquierdo y la rompe y comienza la pizarra a echar candela, a echar fuego. Este es igual Olivares, no sé a quién le van a pasar el bill, pero bueno, ahí ustedes están viendo las imágenes de la pizarra echando candela en el estadio. Esto no es un simulacro, véanlo ahí ustedes mismos, el humo de la pizarra. Y bueno, vamos a hablar también, vamos a poner las imágenes enteras del juego, qué pasó en el juego de Kansas City. Pero primero vamos a darle los buenos días a Carlitos Parra Machado. Carlos. Buenos días, Alfred. Buenos días a todos los que se unen a esta nueva edición de Baseball News, edición de lunes, 29 de mayo. Se acaba el mes de mayo y empieza el mes de junio, tanto como esta misma semana. Y bueno, qué noticia para destacar, para abrir el celofán, que este es un ron peculiar de Edwin Olivares, que no solamente sirvió para que empatara el juego de las ganas de Kansas City en ese momento del encuentro, eso fue en el octavo inning, sino que además lo coloca en una situación un poco curiosa, ¿no? Ayer, de hecho, estuvieron preguntando después del juego a Edwin Olivares sobre su batazo, y el hombre dijo una parte importante, cuando preguntaron sobre la pizarra dañada, y dijo él, lo siento, pero no me arrepiento, dijo Olivares con una sonrisa, empató el juego, porque ciertamente ese batazo sirvió para que las ganas de Kansas City, que venían perdiendo contra la nacionalidad de Washington, dos cargas por uno, empataban el encuentro y a la postra después, en el siguiente pudieron generar el guay. Pero antes de seguir, vámonos con el conteo, porque tú no me vas a dejar por eso por fuera. Faltan 43 días para el Juego de las Estrellas, que se va a hacer en Seattle, allá en el T-Mobile Park, el 11 de julio, y es donde, si Dios quiere, y nuestra gente nos colabora, Alfred para Seattle, es la consigna que tenemos, el hashtag que tenemos. El hashtag, el hashtag nuevo. Exactamente. Faltan 64 días nada más para que venza el deadline, es decir, la fecha en la cual los equipos pueden negociar sin pasar por Waver. Y faltan 127 días para que arranque la postemporada de este 2023, el próximo 3 de octubre. Así que las fechas poco a poco se van acortando de lo que ayer estábamos en el Clásico Mundial de Béisbol y ya estábamos a poco más de cuatro meses de dar inicio a la postemporada. Hermano, yo sé que esta frase la gente la puede repetir mucho y parece que al final es como, todo es una ilusión de como va tu vida y qué sé yo, pero de verdad este año se nos ha ido volando. O sea, yo no sé si es, por ahí pueden crearse sus teorías de conspiración, pero el año en verdad se ha ido volando. Ok, bueno, vámonos a, porque ya que hablamos de ese honrón, Carlos, evidentemente, vamos a tratar de resumir qué fue lo que pasó. Bueno, en el equipo, el juego entre Kansas City y los nacionales de Washington terminó tres carreras por dos a favor del equipo de Kansas. Lynch fue el abridor por Kansas City, lanzó cinco entradas y un tercio, ponchó a seis contrarios, permitió solamente cinco hits, le hicieron dos carreras que fueron limpias, pero la realidad lanzó un excelente, excelente partido. En ese juego, también el abridor por el equipo de los nacionales, Gore, McKenzie Gore, lo hizo también genial. Siete innings, ponchó a once de los Royals de Kansas City, permitió solamente una carrera limpia, es decir, que realmente McKenzie Gore lo hizo mejor que Lynch, el abridor de Kansas City. Ahora, ¿qué pasó en este juego que terminó tres carreras por dos a favor de Kansas City? Bueno, pasó que en el último inning, Michael Macy conectó este hit a Rayfield para dejar en el terreno al equipo de los nacionales de Washington. Kansas City vino de abajo, estaba perdiendo dos por cero y anotó una carrera en el séptimo, una en el octavo y una en el noveno, así consecutivamente y de esa forma dejaron al campo a los nacionales. Fue una victoria importante para el equipo de Carlos Parra Machado, que hoy está feliz, feliz como la perdís, porque su equipo es la noticia número uno de este noticiero, Carlitos. Algo más que nos quiera agregar de cómo se dio el escenario para que Kansas City viniera atrás y se llevara esta victoria. Bueno, varios hechos importantes. Como a 105.000 otra vez este hombre, como que no le duele el brazo ni nada. Gracias a Dios. Varios hechos importantes. Primero que todo, la reaparición del zurdo Daniel Lynch, que no había podido lanzar en la temporada y que pudo debutar el día de ayer con una interesante actuación. También importante me marqué ese gol, porque esos 11 ponches fue la mayor cantidad que ha hecho en un juego en su carrera. El abridor de los nacionales de Washington, que venían dispuestos a la barrida y que hasta ese séptimo inning tenían un juego dos carreras por cero. Pero como tú me dices, hubo tres carreras de los reales de Kansas City de manera consecutiva en la séptima, octava y novena. En el séptimo fue un cuadrangular solitario de M.G. Meléndez. En la octava fue el cuadrangular que rompió la pizarra de Eduardo Livares para empatar el encuentro. Y en el noveno fue ese hit con el cual M.G. Meléndez anotó la carrera del Ganes para que los reales de Kansas City... Que por cierto, Meléndez dio un ron también en ese juego. Tiene cinco, ¿no? Exactamente. Fue el que metió el del séptimo inning. La única carrera que permitió McKay sin gol fue el cuadrangular solitario de M.G. Meléndez. Entonces, por eso los reales de Kansas City pudieron ganar el encuentro y evitar una barrida que hubiese sido verdaderamente desastrosa contra el equipo de los nacionales de Washington. Con respecto al tema de Harold y Chalman, ayer no le fue tan bien en términos generales, pero bien con el resultado. Porque llegó a cuestionar las bases con un solo out, pero pudo sacar ese brazo y evitó que le anotaran carreras para mantener el score en ese momento dos carreras por uno. Bueno, hizo un ponche, dio un boleto y recibió dos indiscutibles. Mantiene su efectividad en 2.75 y, como tú dijiste, sigue lanzando a 100 por milla. Todos los días que picha, por lo menos tiene un par de lanzamientos que superan a 100 millas. Ese hombre está... Yo estaba mirando los charts. Yo estaba mirando los charts el otro día y está lanzando más picheos por bateador. Está lanzando más picheos a 100 millas que con los Yankees. Absolutamente. Es decir, que Chalman ha encontrado más velocidad en Kansas City que la que tenía en los Yankees. Y estás hablando de un tipo que ya no es ningún Mosalveti, ya tiene 35 años de edad. Pero que, como tú dices, con el equipo de Kansas City se ha generado un poco en términos de la velocidad que había perdido con los Yankees en las últimas campañas. Sí, con los Yankees a veces tiraba, lo íbamos a tirar en 96, 97, 98. Pero es que ahora es constante. Lo de las 100 millas es constante. Ahora las 100 las tiene a pegar. Y mortales cuando después te lanza el slider a 89 que no hay manera de que los bateadores puedan responder a ese cambio de velocidad en las líneas. Tiene 13 boletos y 32 ponches en 19 entradas. Muy buena relación de ponches la que tiene a Jordi Chalman en esta campaña. Un promedio de 14.6 ponches cada 9 entradas. Y para mí va a ser uno de los principales objetivos del mercado de cambio por lo que significa en términos de equipos que compitan por la temporada. Carlitos, saca la campana de la fortuna y suena la Carlitos. Gracias a Pol Acevedo por esa donación. Gracias, mi hermano. De todo corazón se te quiere un montón. Gracias por ayudarnos. Y bueno, nosotros vamos a tomar una pausa entre jonrones que encienden pizarras y jonrones que no para recordarle a toda la gente de la República Dominicana que usted está perdiendo una gran oportunidad si usted no está haciendo su fiesta con los amigos de Paratiro. Y desde la República Dominicana llega para ustedes el grupo Paratiro con su gerente Magdiel Bonilla. Usted lo puede contratar ya que es una empresa dedicada a la realización y producción de eventos musicales completamente en vivo con cantantes, músicos y bailarines profesionales. Paratiro realiza shows para bodas, fiestas, cumpleaños, cenas, eventos, corporativos en hoteles, villas, plazas, en cruceros, en todos lados. Llámelo hoy al 829-542-5730. 829-542-5730. Tus fiestas son diferentes porque son ¡Comparatiro! No llamarlo sería un error, así que ya lo saben mi gente de la República Dominicana. Bueno, vamos a hablar, Carlito, de lo que pasó ayer en ese juego entre los Yankees de Nueva York y los padres de San Diego. Gary Cole fue el abridor por el equipo de los Yankees y otra vez lo hizo muy bien el gran Gary Cole. Ganaron los Yankees finalmente 10 carreras por 7. Gary Cole 6 inning, 6 carreras, bueno, lo hizo regular. 5 carreras limpias, lo que sí se llevó la victoria y ahora tiene 6 y 0 y ponchó a 9 contrarios. De verdad que poncha demasiado Gary Cole, ahora con efectividad de 2.93 después de haber permitido 5 carreras limpias el día de ayer. Harrison Bader se fue para la calle con su honrón número 6 de la temporada para los Yankees. Jake Cronenworth le sacó la pelota a Gary Cole, su número sexto de la contienda. Ahí estamos viendo el honrón de Jake Cronenworth desapareciendo la pelota. También por el equipo de los padres de San Diego la sacó Rockner Odor, que no solo la sacó Odor, sino que tuvo un perreo, pero bueno, primero veamos el honrón número 15 del juez del béisbol, Aaron James Judge. Un honronazo gigantesco de Mr. Aaron Judge. Wow, en el primer inning esto fue contra Jude Arvich, el abridor de los padres que le dieron palo en dos entradas y dos tercios lo hicieron siete. Aquí está el perreo del año de Rockner Odor, papi. Qué clase de perreo. El que se gastó Odor. Miren el backflip. Miren cómo se lo paró a gozar. Yo no tengo problema con esto. Hay personas que me han escrito. Yo no tengo problema con esto. A mí no me molestó para nada que esto sucediera, la verdad. No sé por qué a alguien le pueda molestar el backflip. Evidentemente son fans de los Yankees, pero señores, y cuando lo hacen los peloteros de los Yankees también, y no solo eso, sino que para mí esto es bueno para el juego. Esto es bueno para el juego. Si tú ponchas a un tipo, gózatelo. Si te das un honrón, gózatelo también. Bueno, finalmente los Yankees entonces se llevaron la serie frente al equipo de los padres de San Diego. Otra cosa que pasó en el juego fue esta lesión de Anthony Rizzo cuando chocó con Fernando Tatis Jr. Y se lastimó el cuello. Pero gracias a Dios las noticias son buenas porque, vean ahí, ¡pam! Cómo se impacta la cabeza con Tatis Jr. Incluso hay como un empujón ahí de Rizzo. Lo sacaron del juego. Fue un momento scary. Pero, gracias a Dios, hizo su viaje Carlitos a Searo. Lo atendieron tan rápido de los médicos, ¿verdad? Que yo me impresiono la rapidez y el cómo está todo tan preparado que le dio tiempo a montarse en el avión y a saber que no es algo grave y estará en Searo para la serie que ha comienzo entre Yankees y padres. Vamos con más, Carlos Parra. Bueno, interesante la situación que pasó con Rizzo que tú y yo estábamos comentando el encuentro y pensábamos lo peor. Pensábamos que podía tener una consecuencia importante en la salida del jugador más constante que han tenido los Yankees Nueva York en esta temporada. Pero afortunadamente según los resultados posteriores pareciera que no quedó más allá de un susto y un mal rato que dio pie a que lo sacaran del encuentro pero que pareciera que no tener mayores consecuencias. Lo que sí tuvo consecuencias para la vida en el montículo de Hugh Darby fue el ataque ofensivo de los Yankees Nueva York en esa tercera entrada. Siete carreras pudieron fabricar los Yankees Nueva York en ese inning donde prácticamente colocaron el huevo en el congelador. Está bien que después hubo una reacción de parte del equipo de los padres en el que pudieron votar tres carreras en el séptimo episodio para acercar el encuentro pero sin duda alguna que ese séptimo inning fue clave para los Yankees Nueva York que bueno de esta manera entonces consigue su victoria número treinta y dos de la temporada y ganaron la serie allá contra los padres de San Diego y hoy inicia una serie importante contra los marineros de Seattle. Con respecto a Gary Cole no lanzó bien yo voy a disentir contigo No, yo primero dije lanzó bien porque estaba mirando una parte del Boerco pero después me conté que le hicieron cinco Así como a veces con tremendas actuaciones los pitchers no se llevan la victoria y es peor aún salen derrotados Bueno, él mismo ¿cuántas veces no ha lanzado juegazos y no se ha llevado la victoria? Ayer se aprovechó de la ventaja ofensiva que le brindó su club y seis entradas permitiendo cinco carreras no es una labor adecuada para el gol pero lo cierto es que sigue invicto y consiguió su triunfo de la temporada No, y que es él y Shane McClane los únicos que tienen un montón de numeritos de la cantidad de veces que pichean que su equipo no pierde de que están invictos o sea, hay un montón de números en cuanto a lo de a lo de gol y la gente no me lo perdonó José Cure Xenis Rodríguez ¡No, no lo hizo bien! Bueno, señores estaba cansado y estaba mirando los nueve ponches y vi que los ya que ganaron y dije que pico bien Ah, es que tú le tienes cariño a Colt No, no, no cariño que no me hicieron ni los videos porque Kike no pudo así que tranquilo relate que estoy hablando y estoy editando otro video de otra jugada diciendo el de los ya pero bueno nada, vamos a tomar una pausa y cuando regresemos tenemos más de lo que pasó ayer en el béisbol de las grandes ligas y si quieres manejar el carro del año sí, señor el automóvil de tu sueño lo tenemos para ti gracias a nuestro querido amigo Alexander Dortikos el ruso manager en finanzas de Breiman Honda señoras y señores Breiman Honda te permite manejar ese carro que siempre soñaste muy fácil solo tienes que llamarlo a su número personal el 786-222-4758 la mejor oferta para los seguidores nuestros está en Breiman Honda usted lo puede visitar en persona en el 7000 de Coral Way en Miami, Florida recibe los intereses más bajos no tienes que dar un solo dólar de entrada cero dólares de down payment y no importa cuál sea tu reporte de crédito nuestros seguidores vienen y salen manejando el carro del año 786-222-4758 repito 786-222-4758 dígale a Alexander Dorticoz que usted es amigo nuestro y se cayeron a palo los Reyes contra los Doyers pero bueno como siempre ganan los Reyes 11 carreras por 10 ganó el equipo de los Reyes de Tampa el Chris Taylor se fue para la calle por el equipo de los Doyers dos veces octavo y noveno jorron Max Muncy también sacó a pasear a la reina de la 108 costura el jorron número 17 le estoy diciendo que se cayeron a palo Isaac Paredes también sacó a pasear a la reina de la 108 costura octavo jorron de la temporada Trace Thompson que ha estado malísimo con el bate le hizo Fuácata el quinto jorron de la temporada Julio Daniel Martínez de Cuba señores décimo jorron para JD Martínez adiós bye bye pelota Chris Taylor este fue el segundo jorron del juego este fue cuando llegó al noveno de la temporada y era un toma y dame toma y dame este partido finalmente lo terminaron ganando los Reyes 11 a 10 los Reyes ahora tienen 39 juegos ganados contra 16 perdidos los Dodgers 32 y 22 o sea que señores que la gente me dice no que los Yankees han tenido no los Yankees están estelares el problema es que hay un equipo que está jugando escapado completamente del pelotón que son los Reyes de Tampa está en mood que te iba a comentar que en el juego de ayer lo que pasa es que estoy a punto de estornudar y tú sabes cuando tú quieres estornudar y no se termina estornudar y es cual que sí que no y por eso lo pongo el imbudo porque a la hora que estornude pero Dios mío ahora se me acaba de quitar pero está por ahí en cualquier momento sale el estornudo pero bueno ayer en el juego entre los Dodgers y los Reyes de Tampa Bay se produjeron 21 carreras y se fabricaron este 27 indiscutibles fue una fue una feria de batazos lo que se dio ayer y a pesar de que hubo más honores por parte de los Dodgers la victoria final la consiguieron quien más los Reyes de Tampa Bay el triunfo 39 los quien más los que ganan todos los días sí 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 eso está como en el fútbol que en el mundial de fútbol el fútbol es un deporte que ven entre 11 contra 11 y siempre ganan Alemania bueno lo cierto el caso es que ahí el protagonista del juego fue Isaac Paredes se fue de 5-3 con 4 carreras empujadas y 2 anotadas solamente le faltó el triple para conseguir la escalera en el primer inning sencillo jardín derecho con una carrera remolcada en el segundo inning doble jardín central con una carrera remolcada en el cuarto episodio honrón solitario de 368 pies luego falló en dos oportunidades pero ya digamos contribuyó de manera clara para que su equipo pudiera tener una trabajada victoria 10 a 11 contra uno de los equipos con mejor récord en la liga nacional ¿no? aquí mira fue un toma y dame primer inning anotó Tampa Bay en el segundo inning tres carreras para los Dodgers seis carreras para Tampa Bay en el tercer inning cuatro carreras para los Dodgers una carrera para Tampa Bay dos carreras para Tampa Bay más en el cuarto una en el quinto para los Dodgers dos en el sexto para los Dodgers y la carrera definitoria se terminó anotando fue la parte baja del séptimo episodio la número 11 del juego en el cual obviamente los pitchers salieron fue a recibir palos de parte y parte esto demuestra que los Reyes de Tampa Bay ganan de todas las maneras inimaginables con buenas actuaciones de pitcher con blanqueos con defensa y combateo como pasó ayer cuando la ganaban los Dodgers señores tomamos la pausa y regresamos con mucho más y si usted lo que se quiere decir de vacaciones con su familia tenemos la mejor opción en Westgate Westgate es lo máximo las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir porque usted estará pasándola con su familia por cuatro días y tres noches pagando solamente noventa y nueve dólares mi gente la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate señoras y señores entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts en destinos como Orlando, Las Vegas Myrtle Beach Branson, Gallimburg Cocoa Beach o Williamsburg el enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video si señores además del partido de ayer entre los Royals y los nacionales que terminó con un walk-off hubo cuatro walk-off en el béisbol de las Grandes Ligas vamos a ver los tres otros además del de los Royals miren les voy a contar si Carlito por medio tiempo acepto los highlights para que tú lo sepas soy un duro mientras tú hablabas y yo hablaba sin mirar los vocescores mis dedos ágiles estaban trabajando eso no, yo creo que era una habilidad que yo no sé como yo no me he vuelto loco ok, vamos vamos aquí Chicago contra los Tigres de Detroit y si Romy González conectó su primer jorrón de la temporada para afuera para la calle en el tercer inning contra los envíos de Eduardo Rodríguez boom se fue esa pelota también por el equipo de Detroit Akil Badú conectó su tercer jorrón de la contienda en el tercer inning contra los envíos de Dylan Seas el partido estaba empatado a cinco carreras y se fue a extra inning claro Detroit lo empató de manera espectacular en el noveno inning y entonces en las entradas adicionales se terminó decidiendo el juego a favor de Detroit seis por cinco Eduardo Rodríguez volvió a tener una buena labor monticular lanzó seis innings aquí lo estamos viendo seis ponches la efectividad de Eduardo Rodríguez esta temporada es una locura 2.13 señores 2.13 tiene de promedio de carreras limpias este hombre en lo que va de temporada el juego se decidió gracias a este fly de sacrificio de Eric Hayes al centro del terreno atrapó la pelota del centerfield Luis Robert tiró a Jhon y demasiado tardetita ganaron los tigres de Detroit tremendo juego que les robaron aquí los tigres a sus rivales por otro lado vamos a ver qué pasó con el partido entre los marineros de Seattle y los piratas de Pittsburgh Julio Rodríguez sigue siendo mi muchacho sigue siendo aunque ya ganó el novato del año sigue siendo mi muchacho Julito Rodríguez conectó su noveno honrón de la temporada esto fue en el primer inning contra LL Ortiz también Kyle Riley conectó su número 8 de la contienda pero los los marineros estaban perdiendo se fueron a entrada a extra inning y cuando estaba 3 a 3 en el décimo inning llegó a batear el equipo de Seattle y el Arepa Power el poder venezolano señoras y señores Eugenio Suárez desapareció a la reina de las 108 costuras fue su honrón número 6 de la temporada para allá para afuera para la calle la desapareció Eugenio Suárez tremendo honrón Carlitos dejó en el terreno tendido a sus rivales de los piratas de Pittsburgh los piratas que empezaron tan bien Carlitos tan bien pero de pronto mueve las aguas a su nivel se desinflaron Carlitos se desinflaron yo creo yo a ver porque también es un poco injusto decirlo pero bueno estamos claro que ellos van a ser un buen equipo lo que pasa es que pasó como los Orioles un muy buen arranque pero te vas dando cuenta de los problemas que tiene este equipo el otro juego que terminó con un walk-off señoras y señores guardianes de Cleveland contra Cardenales de San Luis este terminó cuatro carreras por tres pero este fue espectacular mira Burlinson conectó honrón en este partido fue su número cuatro de la temporada por San Luis también el pinol papalote Nickzer Andrew Nickzer el catcher dio su número cuatro Paul Goldschmidt que parece quiere repetir el MVP dio su número diez de la temporada en el quinto inning contra Gadis y José Ramírez el mejor el caballo libra por libra sí señoras y señores José Ramírez con este doble al centerfield este fue el palo ganador para el equipo de Cleveland que en el final del noveno inning lo sacó de abajo empujó dos carreras José Ramírez y les voy a decir algo el pelotero que más carreras ha empujado para ganar un partido en las grandes ligas desde el año dos mil diecisiete se llama José Ramírez y no es que lo ha hecho dos tres cuatro veces lo ha hecho noventa veces noventa carreras ha empujado José Ramírez para decidir un juego es el número uno en grandes ligas detrás le siguen empatados con setenta y ocho Aaron George y no lo han arenado hablemos de todo esto walk off mira de verdad que uno de los elementos que distingue el béisbol de otros deportes es precisamente esa posibilidad que en un momento a otro puede variar un encuentro y puede la victoria que estaba perdiendo o estaba nivelado las famosas dejadas en el terreno como dice esto en inglés el walk off cuatro se pudieron hacer ayer empezamos este noticiero hablando de uno de esos cuatro donde el elemento del honrón del empate de los reales de Kansas City fue el que captó las miradas por haber roto la pizarra por ahí me mandó un mensaje el propio Edward Olivares mira el mensaje de Edward Olivares Carlitos me lo pasó me imagino está viendo el programa dice mañana porque dijo una palabra si estaba un poco retirado de la red ya lo sabe me tocará reparar la pizarra le toca le toca paga lo que debe salud te queremos mi hermano gracias por estar aquí te queremos un montón mándale el link bien para después para que lo vea seguro bueno ese fue el primero no rompe más pizarra no bueno si la rompe ganando los huevos que la rompa además mándale el kilo a otra gente dile a Chaman que te ayude que ese es mi socio sí bueno además de eso hubo tres encuentros que también se hicieron de esa manera en la cual tener la oportunidad de vivir los fanáticos cuando su equipo deja en el terreno al otro eso no tiene precio yo no sé hasta qué punto para mí esa es la acción no la jugada la acción más emocionante que tiene el béisbol cuando el equipo de casa deja en el terreno al contrario insisto eso es algo que muy pocos deportes pueden tener la oportunidad de poder conseguirlo y ayer disfrutamos de cuatro dejadas en el terreno mira yo nunca me canso de repetir lo valioso que es José Ramírez es la institución de una organización que no tiene demasiado presupuesto pero que supo darle a Ramírez un contrato de larga extensión no tan costoso como es lo que se merece pero el prefirió estar cobran los muchachos ya quieren recuperar ese dinero hace rato hace tiempísimo bueno ayer el hombre entonces conecta ese doblete de dos carreras estaban perdiendo el encuentro de la novena entrada y deja claro y sin vista a los cardenales de San Luis que habían conectado hasta tres cuadrangulares para consolidar una ventaja de tres a dos en el noveno inicio que no pudieron mantener con ese batazo que fue de la delicia para todos los fanáticos y donde se reunieron todos los jugadores en torno a la figura de José Ramírez Eugenio Suárez no lo ha tenido también esta temporada con los marineros de Seattle pero también pudieron a través del cuadrangular el cuadrangular de tres carreras ganar un encuentro que lo habían lo habían como te digo habían perdido la oportunidad de ganarlo en entradas normales tenían ventaja de tres a una después del cuadrangular de Julio Rodríguez y Carl Raleigh pero por un en la octava entrada por un error y un wall pitch los piratas de fútbol empataron a tres carreras en ese octavo episodio pero en todo caso Eugenio Suárez que compró porque se dio cuenta de tres y cero conectó su sexto cuadrangular frente a Robert Stevenson y le dio la victoria a los marineros que hoy por cierto van a recibir a Nueva York allá en el móvil pack serie que va a estar increíble y finalmente el tema de los tigres de Detroit unos tigres de Detroit que han sabido poco a poco estar ganando más de lo que se esperaba tienen un interrécord de 25-26 un equipo que se presagiaba que iba a estar diputando con los reales de Kansas City el sótano está a un juego de distancia de los marineros de los melluces de Minnesota al frente de la división de la división central de la liga americana el equipo de los de los tigres de Detroit empataron el noveno inning para dejar sin esperanza a los media blanca de Chicago que querían ya ya tenían a la ley de la mano su victoria en número 23 de la temporada y en el décimo a través de ese fray de sacrificio de Gis se quedan con la victoria mira para mí es importante uno de los elementos importantes de este de este cuerpo de lanzadores de la gente de los tigres de Detroit es el amigo Lange el amigo Alex Lange que ha sabido tener un aporte importante este señor tiene una efectividad de 1.21 y ahí él consiguió su tercera victoria de la temporada yo creo que este ha sido el factor diferencial de unos tigres de Detroit que todavía le falta entendería que por lo de la división a lo mejor hasta se mete en equipos temporadas pero que es un equipo que para futuro puede dar muchas satisfacciones a la gente del estado de México entonces cuatro dejadas en el campo se vivieron ayer en la jornada dominical de la grandes liga señores tomamos una pausa y regresamos con más resultados de la mayor league baseball en el día de ayer 28 de mayo visite nuestra página web combasesllenas.com el sitio número uno de béisbol en español todas las noticias de todos los equipos usted la encuentra en combasesllenas.com noticias de la MLB nuestros podcasts videos y todas las ligas de béisbol alrededor del mundo están en combasesllenas.com chequee todas nuestras publicaciones día a día asegúrese de estar suscrito a combasesllenas.com a través de google news para que de esta forma usted no se pierda una sola noticia de las que publicamos en nuestro medio combasesllenas.com es el sitio número uno de béisbol en español de toda la internet y usted está invitado a seguirnos recuerde que cuando terminen los playoff estaremos con todas las ligas invernales llevándole día a día las mejores noticias del mundo del béisbol sí señores vamos a hablar del partido entre Toronto y Minnesota bueno aquí está Bobby Shett Bobby Shett que fue de los bateadores que se destacó en el juego remolcando carreras ayer esto fue en el primer inning también Alejandro en el octavo también Alejandro Kirk empujó dos carreras además en ese partido bueno el pitcher abridor brilló brilló señores de Puerto Rico y para el mundo José Berrío cinco entradas y dos tercios cinco ponches no le hicieron carreras maquinita estaba así estaba así mismo como dice su apodo de las grandes ligas la máquina José Berrío Berrío con esta victoria porque ganó Toronto tres carreras por cero blanquearon a los mellizos ahora tiene cinco ganados y cuatro perdidos en lo que va de la temporada con una efectividad de tres puntos ochenta y seis qué bueno Carlos que está rindiendo José Berrío tuvo un inicio lento en la temporada pero está cogiendo su ritmo para mí es uno de los mejores pitchers latinos que tiene la grande liga Carlos Carlos no tienes audio otra vez estoy loco no importa chico dale no que sin duda alguna que José Berrío tiene la calidad como para dar buenas actuaciones como las daba con mayor frecuencia con los marineros no ha sido tan constante desde que viste la frajera de los azulejos de tronto pero ayer pudo brindar parte del talento que lo caracteriza el equipo de los azulejos de tronto que no le ha ido muy bien en esta temporada aunque es ser injusto decir no le ha ido muy bien porque cuando tú dices que los azulejos de tronto están en en estos momentos de quinto en su división de sotaneros en su división y dice ah qué mala temporada los azulejos pero tienen 28 ganados y 26 perdidos si hubieran tienen si tuvieran la división central fueran de primero pero lamentablemente está la división ya es yo creo que ya se repite demasiado el tema de las divisiones año tras año él me va a tener que considerar hacer mira no creo que lo vayan a hacer no sé pero ten cuidado si lo van a hacer un rumrum llegó a mis oídos de que con el tema de que va a haber más franquicias ahí es lo que te iba a decir cuando vayan pueden desaparecer las tres divisiones y dejar dos o eventualmente cuatro como la NFL porque al haber dos equipos más que se está sonando que puede haber dos equipos más habría 32 la misma cantidad de inicio que está en la NFL y en la NFL hay cuatro divisiones por cada conferencia y ahí viene quizás habría una reorganización y en la NFL te vuelven los cuatro ganadores pero puede ser que lo hagan como la NBA este o este no es que va no eventualmente puede ser en la NBA no hay central hay este y oeste iban ocho por aquí ocho por aquí exactamente en grandes ligas pudieran hacer lo mismo pudieran poner dos divisiones este y oeste quedarían ocho equipos en una y ocho en otra son dieciséis no no quedarían este quitar la liga americana tendría este y oeste con dieciséis equipos y la nacional este y oeste con dieciséis más son treinta cada 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 claro ocho y ocho ocho en una ocho en esta ocho en esta ocho en esta y que avancen es que ese rumrum que hay y avancen cuatro por aquí cuatro por aquí cuatro por aquí cuatro por aquí existen dos opciones que puede ser o esa del básquetbol o la del fútbol americano pero todo pasa por tener dos equipos más no lo van a hacer esos dos equipos van a cambiar todo exactamente no lo van a hacer en esta circunstancia con los treinta equipos pero está sonando que ciudades como Portland como Charlotte con el mismo Montreal pudiera regresar a la fila de las grandes ligas para que haya treinta y dos y de esta manera entonces haya el escenario ideal para la reubicación de la franquicia porque es cierto no no luce justo que cinco equipos tengan marca positiva en una división y tres de ellos y dos de ellos no voy a clasificar porque recuerda que no yo imagino que geográficamente pasen a pasen por ejemplo a Cleveland y a yo diría que pasarían a Cleveland a Detroit y a los Medias Blancas de Chicago Cleveland Detroit y Medias Blancas los pasarían para el este junto con los Yankee Toronto y Kansas City y ¿quién me falta ahí? Kansas City Minnesota y Minnesota Kansas City y Minnesota para el oeste pudiera ser es una opción porque Kansas City porque está más cerca del el este arriba está más cerca de Detroit y está más cerca de Chicago de lo que es la parte de este y está prácticamente frente a Toronto o sea geográficamente está un salto está prácticamente tiene frontera entonces tiene frontera entonces porque Kansas City es más fácil para Kansas City jugar con Texas por ejemplo tú vas más fácil de Kansas City a Texas en un avión que de Kansas City a no haber no te extrae que inclusive pase lo que pasó con los astros de Houston y los servidores de Milwaukee que cambiaron de liga también en busca de la reorganización no lo veas nada más con los equipos que están actualmente en cada liga pudiera darse un salto de liga como pasó ya con los astros de Houston y con los servidores de Milwaukee pero bueno en todo caso lo que hay ahorita es que los azulejos tienen que hablar con las más feas y tienen que buscar la manera de ganar y de ir a la postemporada luchando contra Yankees igual la tienen fea los Yankees porque están en una división de un equipo que no para ganar que es Tampa bueno lo que está claro es que los Yankees y los media coja nunca van a dejar de estar juntos olvido de lo que esos van a morir Yankees y media roja nunca van a estar de estar juntos porque es un problema de marketing bueno vamos a tomar una pausa y regresamos para contarles lo que hizo ayer un pitcher novato de los Marley familia los invito a que sigan con las bases llenas por todos los lados por favor gracias y si usted lo que le gusta es el deporte y quiere ver muchísimas modalidades sin límites en lugares ESPN Plus si señores el mejor sitio para suscribirse y disfrutar del deporte ESPN Plus esta suscripción especial que cuesta solamente 9 dólares con 99 centavos al mes te va a permitir ver todos los deportes más importantes que están alrededor del planeta tierra las mejores ligas de fútbol NFL NBA MLB eventos pero además todos los documentales en ESPN Plus el enlace está en la descripción de este video si señores le iba a decir que ayer bueno que hizo este novato de los Marley señoras y señores Eury Pérez ganó su segundo juego de grandes ligas pichó 5 innings contra quien contra los angelinos de los ángeles no no importa que estamos entrados no importa que está Cho Jotani a los dos los ponchó y ponchó a tres contrarios y en cinco entradas se llevó la victoria su efectividad ahora está en 2.84 de verdad que impresionante los Marlins blanquearon al equipo de Cho Jotani dos carreras por cero si de verdad son estos pitchers de los Marlins que talento mira estamos en el advenimiento de nacimiento de una estrella Eury Pérez si bien es verdad que ayer apenas lanzó cinco entradas no permitió carreras y se unió a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lanzadores de los Marlins de Miami que mantuvieron esa compuerta cerrada ante la toletería de los Angels de Los Ángeles cinco hits apenas le permitieron a los angelitos y nueve hits y dos carreras anotaron los Marlins de Miami las dos carreras de Miami fueron producto de Nick Fortes fue protagonista en ella en el tercer episodio conectó un home run a la red en izquierdo y luego ya en segura en el sexto inning conectaría un sencillo para la segunda carrera anotando Luis Arraez Luis Arraez que en el juego del día de ayer apenas batió de 3-2 estaba batiendo 376 entonces ¿qué le pasa a este muchacho? va a tener que tomar prácticas adicionales de bateo no se puede yo no sé cómo lo mantienen en el año ese es el Tony Wynn de esta época realmente ese es el Tony Wynn de esta época Luis Arraez que va en busca de conseguirse el segundo jugador en la era moderna del béisbol en ganar títulos de bateo en temporada distinta luego que lo hizo DJ Lemerio pero con la situación adicional de que sería en temporada consecutiva y con respecto a Eury Pérez poco a poco se estaba asentando como tú dices la efectividad está en 2-8-4 y 79 millas al plato 45 en la zona de strike y de verdad que yo creo que si bien es cierto que uno puede hablar de que Sandy Alcántara es el hombre de la organización es el pitcher yo creo que al final su pupilo Eury Pérez lo va a superar señores MLB.tv para que usted pueda ver todos los juegos de Grandes Ligas dentro o fuera de los Estados Unidos el enlace afiliado está en la descripción de nuestro video en YouTube usted tiene que entrar a nuestro canal ¿Qué pasa MLB? buscar el video y en la descripción le da click a ese link para que usted se suscriba el día de hoy a MLB.tv transmisiones de los juegos fuera de tu área en vivo o en repetición para las personas que están en los Estados Unidos cuando le digo fuera de tu área que si usted vive en Miami si usted vive en Miami no puede ver el juego de los Marlins pero puede ver los otros 29 equipos jugando 28 técnicamente pero los Marlins tienen que jugar contra aquí los demás todos estarán disponibles en vivo en tiempo real sin problema ninguno si usted está fuera de los Estados Unidos lo puede ver todo así que ya saben el enlace está en la descripción de este video vámonos con otro resultado ayer los Arizona Diamondbacks y los Phillies los Bellas Rodas de Boston se enfrentaron y tremendo juegazo que lanzó Merrick Kelly este es el mejor pitcher de Arizona bueno uno de los mejores de Arizona tiene varios Salgallen es un caballo Salgallen es otro caballo este es otro caballo son dos caballos la verdad 6 ganados 3 perdidos efectividad de 2.83 en lo que va de temporada ponchó a 10 contrarios en 6 entradas y un tercio de labor esto es para que entiendan que Arizona señores va a pelear y va a estar aquí la temporada entera Arizona no va para ningún lado Cody Carroll conectó su octavo honrón de la temporada y ahora Arizona tiene 30 juegos ganados contra 23 perdidos mira este equipo está basado en picheos ese es el principal argumento que tiene el equipo de Tony Lobulo es precisamente su bastión que significa Salgallen y Merrick Kelly el que ayer dominó el juego contra los Patis Rojos pero tiene otros pitchers buenos también claro tiene otros pitchers buenos pero estos dos son los estos dos son los caballos el 1-2 de un equipo que mira a la chita callando está huevo y medio de los Dodgers de los Sáqueles con ese récord de 30 ganados y 23 perdidos fíjate los Dodgers empezaron mal se encendieron empezaron a ganar y así todo Arizona sigue en la pelea habla mucho de este equipo mira y deja atrás aquellos pronosticadores que decían que esto iba a ser una lucha de trabajo entre Dodgers y padres pero no el equipo del desierto dice que también tiene que contar con ellos mira te doy rápido la rotación del equipo de los de los Damon Bikes Zach Gallen 6-2 2-97 de efectividad Mary Kelly 6-3 2-8-3 de efectividad Ryan Nelson 1-2 5-0 de efectividad Tommy Henry el zurdo 2-1 4-50 de efectividad y por ahí también está como abridor de este equipo también han utilizado a Drew Jamison y a Brandon y bueno recordemos que ellos dejaron libre a Madison Von Gander de verdad que este equipo de los Damon McDonnell demostrando que son un equipo competitivo y que tienen un gran futuro es lo que viene por allí afortunadamente para ellos ayer pudieron lograr la victoria que evitó la barrera de los mediagrosas de voto que lo habían ganado los dos primeros a la serie ya en Phoenix importante el cuadrangular que conectó Corbin Carroll de dos carreras con lo cual pudo ayudar a la ventaja definitiva de los Damon McDonnell que le conectó ese cuadrangular al perdedor del juego Tanner Huck por los patios rojos no y este este si se me escondió en cuanto a video pero se los vamos a decir comentado los bravos atlanta le ganaron 11 a 4 a los Phillies de Filadelfia honrones de Matt Olson que metió dos o sea lo de los bravos increíbles se va a Frey Freeman llega Matt Olson y ya tiene 16 honrones procesen esto ustedes 15 honrón 15 y honrón 16 de Matt Olson además de esos outing rally ya tiene 10 honrones este es uno de los mejores equipos de Grandes Ligas ampliamente Brandon Marsh por el equipo de Filadelfia el tío Cosa como dice Carlito conectó su honrón número 5 y Carl Schwarber que es uno de los peloteros que más poder tiene en Grandes Ligas ya tiene 13 honrones además de esto explotó Ronald Acuña Jr se fue de 5-4 y con estos 4 hits que además dieron 20 es imparable yo estaba hoy leyendo un artículo tú sabías Carlos que más allá de hacer el 40-40 que Ronald Acuña tiene todas las herramientas para hacerlo ningún pelotero en la historia del béisbol se ha robado más de 60 bases y dado más de 30 honrones el 30-60 no lo ha hecho nadie y en este momento si sigue el ritmo que lleva Ronald Acuña terminaría dando 39 honrones robándose 65 bases 34 honrones y 69 bases es la actualización de la proyección dime algo brother lo que te voy a decir que estamos en presencia es el fenómeno más grande que hemos visto en un largo tiempo o sea Ronald Acuña es algo sencillamente increíble no totalmente de acuerdo contigo estamos hablando de un hombre que te tiene todas las cualidades y que lo único que puede atentar contra es la salud porque de resto mira este señor ayer explotó con cuatro es discutible uno de ellos un triple y pudo conseguir entonces ayudar a la causa de los bravos atlanta que pudieron ganar y evitar la barrida porque independientemente de que son para mí el mejor equipo de la liga nacional no para mí son el mejor equipo probablemente de grandes ligas con permiso de los reyes de Tampa Bay con permiso de los reyes pero por qué te digo los mejores porque tú miras el equipo de atlanta uno a uno pero se nos pasa no no es que es perfecto es que atlanta es perfecto atlanta no tiene una sola posición en la que no tenga un pelotero que no sea increíble o sea hasta dos hasta dos por posición hasta dos por posición mira que lo que está haciendo Ronald Acuna Jr es tan impresionante que te comento algo el tú sabes quién fue ha habido tres jugadores en la historia que han hecho la marca de 20 horrones y 60 carreras remolcadas los únicos que lo han hecho cosa que que está en proyección fácil Ronald Acuna Jr bueno solamente lo han hecho un tal Joey Morgan y un tal Ricky Henderson son los únicos que han hecho eso y en la marca del 20 del 20 70 lo han hecho dos jugadores Eric Davis y Ricky Henderson wow y él está posible de llegar al 20 70 o sea la temporada que puede tener Ronald Acuna Jr según los números que está proyectando es histórica y yo te digo algo el principal candidato para el MVP de la Liga Nacional se llama Ronald Acuna Jr así mismo bueno vámonos con más resultados ayer importante este resultado para nuestros seguidores los Orioles de Baltimore volvieron a ganar no dejaron al campo pero hicieron la carrera de ganar en el octavo inning el pitcher abridor Carl Bradish estuvo genial seis entradas y dos tercios permitió apenas una sola carrera que fue limpia ponchó a cuatro le dieron cuatro hits y brilló desde la lomita de los suspiros pero fue un duelo de picheo porque se enfrascó también con Cody Bradford el pitcher abridor por el equipo de los Rangers de Texas y Cody Bradford en cinco innings le hicieron solo dos carreras y ponchó a cinco así que fue Bradford y Bradish fajándose los dos ahí por ver quién lanzaba mejor y el partido finalmente cuando estaba empatado a dos carreras en la parte baja del octavo inning llegaría a batear el jugador Austin Hayes que mira Hayes es un tipo que durante el proceso de los Orioles se fue demorando para llegar al punto de convertirse en un pelotero importante de este equipo y este año ha reventado hubo un momento en el que la gente decía Hayes ya este no va a hacer nada que se yo no señores miren los números de Hayes en este año aquí está el sencillo al center field con el que remolcó a Cedric Mullins y esta terminó siendo la carrera del gane para unos Orioles de Baltimore que vuelven a triunfar y ahora tienen 34 y 19 yo te digo que esto de los Orioles para quitarse el sombrero con un equipo que está en la misma división del equipo que más gana en toda la MLB que es una sensación como Tampa y ellos se han mantenido ganando y se han mantenido por encima de los Yankees que esa es la cosa tienen la presión de oye son los Yankees pero los Yankees están detrás de ellos si ahora los Orioles consideraron su victoria 34 por solamente 19 derrotas y con todo y que tienen ese porcentaje ganado de 642 están a 4 juegos de distancia de los Reyes de Tampa Bay ganó Columbo lo voy a decir como lo digo yo y no como se dice o ganó el Machaco para los amigos perdió Ragnar y salvó Feni Bautista su salvado número 13 ambos equipos fabricaron 7 indiscutibles pero sin duda alguna el hit importante de la jornada fue el que brindó Aston Hayes en la parte baja del octavo episodio para lograr la carrera de la ventaja que a la poste fue la del Gane y poder lograr que los Orioles de Baltimore ganaran 3 por 2 ante un equipo de los Reyes de Terza que no se lo debe olvidar son los líderes de la división oeste de la liga americana este equipo de los Reyes por más que cayeron ayer tiene marca de 33 ganados y 19 perdidos y tienen dos juegos de ventaja sobre los atos de Houston sí señores bueno vamos vamos con el resto de los resultados de ayer en el béisbol de las grandes ligas San Francisco contra Milwaukee 7 por 5 ganaron los cerveceros el honrón de William Contreras el número 5 de la temporada fue en el segundo inning contra los envíos de Alex Cobb Kyle Jansky no Kyle Jansky no Mike este es el nieto Mike Jansky conectó el sexto honrón de la temporada en el tercer inning contra Colin Ray y el novato Blake Saber conectó el sexto también de la temporada así que Milwaukee se llevó la victoria 7 carreras por 5 por su parte el equipo de los Mets de Nueva York y los Rockies de Colorado se enfrentaron y se cajeron a palo unos contra otros ganaron los Mets perdón ganó Colorado 11 carreras por 10 Francisco Álvarez se fue para la calle el número 8 de la temporada Charlie Blackmon el número 5 de la contienda también la sacó Ryan McMahon el número 7 de la temporada y señoras y señores ¿saben quién también la votó? Paquito Lindor Paquito su noveno honrón del 2023 en el séptimo inning contra los envíos de Eric Lambert terminó ganando Colorado 11 por 10 sigue mal el equipo de los Mets por otro lado los cachorros de Chicago se enfrentaron a los rojos de Cincinnati los rojos ganaron 8 carreras por 5 aquí estamos viendo el honrón de Patrick Wisdom o Patricio Sabiduría como usted le quiera decir si lo traduce en español Spencer Steer también conectó honrón por Cincinnati el número 7 de la temporada y de nuevo Patricio Sabiduría Patrick Wisdom conectó el otro honrón y llegó a 14 en la temporada pero no fue suficiente los coppers perdieron 8 carreras por 5 contra los rojos de Cincinnati y finalmente los astros de Houston masacraron a los atléticos de Oakland 10 carreras por 1 mi primo Jordan Álvarez con el que batea primero el número 13 de la temporada luego Jake Mayer tú eres malo Carlitos Jake Mayer conectó el número 4 de la temporada esto fue una tanda de palos Chas McCormick a los astros también para afuera para la calle el tercero de la temporada también se fue para la calle adivinen quién el pequeño gigante José Altuve la sacó el primero para José Altuve y adivinen quién al final dio su primer honrón 6 el Pito Abreu fue el que conectó su primer honrón de la temporada y lo curioso del honrón de Abreu fue que el hombre corrió a las almohadillas costura su octavo honrón de la temporada y vino otra vez Jordan Álvaro mi primo y sacó el número 14 de la temporada los astros ganaron 10 carreras por uno y Cristian Javier que fue el pitcher abridor lanzó maravillas 5 innings le hicieron una sola carrera y ponchó a 3 contrarios Javier ganó el juego ahora tiene 6 ganados y 1 perdido con una efectividad de 2.97 los astros están rolling rolling tienen 31 ganados 21 perdidos y ya están de regreso en la pelea por el oeste de la liga americana Alfred yo quiero comentarte de estos juegos primero el McMahon que empujó 5 carreras pero lo importante aquí en ese juego entre los astros y los atléticos atléticos que desafortunadamente es un equipo que que da da lástima por por su pésima actuación se quedaron con 10 victorias y saca la campana de la fortuna gracias a la reina una de ellas este canal Zenith Rodríguez dice el honrón de George donde rompió la televisión en la sección de las comidas creo que fue parecido al de ayer de los reales sino mejor y eso es porque en la encuesta del día de hoy me parece una encuesta interesante nos la hemos anunciado dice habías visto un honrón como el de Edward Olivares antes sí o no y está ganando el no 58% nunca habían visto un honrón que prendiera en fuego una pizarra y 42% dice que sí que habían visto un honrón así anteriormente el honrón más épico que yo he visto o sea de este de este tipo yo lo vi en vivo se lo vi dar a Giancarlito Stanton en el estadio a Giancarlito rompió la pizarra igualito que esto lo único que no salió fuego pueden buscarlo es un honrón con las bases llenas frente a Jamie Moyer fíjate que Jamie Moyer lanzaba con casi 50 años me te acuerdas de ahí mismo el subtítulo era el juego era Marlin contra Rocky de Colorado Stanton vino con las bases llenas y conectó un honrón de línea por el Leffield y en el Leffield de los Males hay una pizarra y le hizo guacate le abrió un hueco a la pizarra le rompió dice un hueco pero no salió humo y si es con la igual que este pero sin humo pero el problema es que este fue a 452 pies el de Stanton creo que fue 300 y pico pies 450 y se ve que hizo daño la pizarra porque la parte donde impactó el batazo y se puso y se puso en negro esa parte pero el de Stanton también se puso en negro abrió como el hueco hablando de honrones quiero hablar quiero recatar en los pocos minutos que nos faltan ayer por primera vez por primera vez conectó José Pito Abreu un hombre que ha sido de excepción tardó 51 encuentros para poder conectar a ese honrón pero lo celebró de una manera épica ¿tú sabes cuánto tiempo se tardó el amigo José Abreu? corrió a la base como un super honrón de todo el terreno 26 segundos 26 pies por segundo el hombre apenas se tardó 17.6 segundos en recoger las cuatro bases siendo el segundo trote más rápido en esta temporada y lo más curioso es que después que el hombre se tira en esa corrida se tiró el like de su compañero no, no no se tiró el like se tiró el like y después pasó entonces se delizó por fin su primera cuadrangular con la tropa de los atros de Houston ay, ay, ay señora asegúrese de irnos en todas las redes sociales estamos en Facebook arroba con las bases llenas estamos en Twitter arroba con las bases full estamos en YouTube señora asegúrese de estar suscrito a nuestro canal de YouTube ¿Qué pasa MLB? y si usted quiere anunciar su negocio aquí con nosotros en los noticieros o en los juegos en vivo o con los comentarios de los Yankees hágalo a través de admarket.tv diagonal con las bases llenas admarket.tv diagonal con las bases llenas recuerde también comprar toda su mercancía de béisbol en MLB Shop la tienda oficial de la Major League Baseball tenemos el enlace en la descripción de este video para que usted reciba el 8% de descuento a la hora de vestir como un verdadero fanático de las grandes ligas Carlito nada recordarle a toda la gente que está con nosotros conectado que esta noche estaremos otra vez pero tarde duerman duerman la siesta duerman su siesta porque esta noche es para largo empezamos a las 9 y media primer juego de la serie entre los marineros de Seattle y los Yankees en Nueva York serie en la cual los abriores serán el mecánico Domingo Germán contra el novato Bryce Miller listo mi gente gracias a Cruz Cabrera Marlene Morales a José Mendoza gracias a mi mamá mi madre bella María Elena Terra que está conectada con nosotros Edwin Arajo Franklin Urbina Duzco Stoyakov saludos a Teresita Feliciano nuestra poeta a Lizardo Rivera el policía con la base llena Andrés Richardson ADMS 37 de NPR saludos a Raimundo Sandoval a Cando Lozada a Ulises Mesa nuestro caricaturista a Luigi García saludos también por aquí déjame ver a Raimundo Sandoval ya creo que lo dije Ángel H del Villar a Miguel Miguel Ángel Ávila Carlos Luis Morales Zambrano Jonathan Baloy Denis Román Rubén Guerrero José Currer Luis Moreno Artur Ángel Sánchez Zenith Rodríguez por supuesto Miguel Colón José Quintana Paul Acevedo Raumenator 23 Orlando González Noé Rodríguez David Guzmán David Villega Leo RC Francisco Rojas Javier Villalobo Noel Mulé y toda la familia que se ha conectado con nosotros el día de hoy muchas bendiciones para todos ustedes y nada se les quiere un montón se les quiere con alma de niño con corazón de elefante y nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo Dios lo bendiga y los espero esta noche con los comentarios del juego Yankee Marineros y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video